El Ministerio Público y la Dirección General de Tránsito han decidido trabajar articuladamente para fortalecer, en el caso de la Fiscalía General, una política de persecución penal con respecto al delito de conducción temeraria, en lo que respecta a conducir bajo los efectos de licor o cualquier tipo de drogas. Así es, la Fiscalía General de la República y la Dirección de Tránsito anunciaron la implementación de nuevas acciones para detectar y procesar a quienes conducen bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Las autoridades anunciaron que toda persona que sea detenida por el delito de conducción temeraria será trasladada a cárceles del Organismo de Investigación Judicial. Por eso, en TV Sur Canal 14 quisimos conocer lo que opina la población y eso indicaron. Me parece muy bien porque eso obliga a ser responsables a los conductores. Es riesgoso y han habido muchas muertes. Sí, creo que es una forma de que, obligando al conductor, disminuye la cantidad de muertos en la calle. Sí, yo opino muy bien para que la gente tenga que andar buena y sana, manejando, ser responsable. Hay muchas personas que han perdido la vida por este tipo de situaciones. Exactamente, sí hay muchas personas que de verdad no se puede andar así. Y es justo porque peligra la vida de las personas que viajamos en ellos. ¿Han habido muchas muertes en carretera? Sí, bastantes. Por causa del alcohol y, bueno, muchas imprudencias también. Me parece bien. ¿Por qué? Bueno, para evitar muchas cosas por la condena y eso. Mucho exigente. Muchas muertes en carretera. Correcto. Yo pienso que sería bueno porque ya hay muchas muertes ahora y muchas familias que están sufriendo por gente que anda tomada. Yo pienso que sería bueno. Es importante entonces que tomen en cuenta eso para evitar tantas muertes en carretera. Es correcto, sería bueno eso. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Porque, bueno, uno como conductor, desde el momento en que, pues, ¿qué puedo decir? Es decir, desde el momento en que tiene un vehículo ya conlleva una responsabilidad. No solo para uno como individuo propiamente, sino para las personas, los transeúntes o las personas que lo acompañan a uno en el vehículo. ¿Hay que pensar en todo lo que podría suceder en carretera, tantas muertes que hemos visto? Por supuesto, por supuesto. Tenemos que concientizarnos, concientizar a nuestras familias y a todas las personas que están como a nuestro alrededor. La reseña es la toma de huellas, fotografías y toda la información de identificación de la persona imputada, la cual genera un antecedente en el archivo criminal. Anteriormente, el procedimiento que hacían las fiscalías ante este tipo de delitos era tomar los datos de identificación de la persona. La Fiscala, Emilia Navas, manifestó que después de este trámite, el fiscal o fiscal a cargo del caso valorará la necesidad de solicitar o no medidas cautelares. Esto no variará, pues corresponde a un análisis de peligros procesales que establece la ley. Esto significa que la Fiscalía General y la Dirección General de Tránsito, conscientes de la gravedad de este hecho delictivo y de sus consecuencias, hemos decidido trabajar de la mano para atenderlo adecuadamente y que las decisiones y la forma de abordar y de tramitar y de resolver estos casos sean proporcionales a la gravedad de las consecuencias. De acuerdo al artículo 61 bis, estos conductores, respetando siempre su derecho y el debido proceso, van a ser sometidos a su proceso de presentarlos, tanto al Ministerio Público, a Flagrancia, en coordinación con las autoridades del Ministerio Público y en ese sentido, pues va a haber no solamente el debido proceso, sino una mayor rigidez en ese trabajo. Los límites de consumo de licor establecidos en el Código Penal son de 0.75 gramos por cada litro de sangre y de 0.38 miligramos si la prueba es de aire.